Buenas a todos, hoy os traigo este rápido tutorial de una función muy útil para el Photoshop, que no todo el mundo conoce bien cómo usarla, y es la de dibujar flechas y otras figuras. Para ello es muy sencillo, simplemente abrimos el Photoshop con la imagen de fondo que queramos usar, que en mi caso usaré un lienzo en blanco para que se vea mejor, pero puede ser cualquier otra imagen. Y lo que hacemos ahora es que en la barra lateral buscamos la opción de pluma, que es esta que veis aquí. Si en vuestro caso no saliera esta barra lateral, es tan sencillo como ir a las opciones superiores y hacéis clic donde dice ventana, y en el menú que se despliega tenéis que tener activadas las opciones que dicen opciones y herramientas, que si os fijáis, si las desmarco me desaparece la barra lateral y superior, y si las vuelvo a marcar me aparecen de nuevo. Ahora que ya tenéis localizado el botón de la pluma, hacemos clic en él, y al hacerlo veréis que cambian las opciones de la barra superior, y nos salen una especie de figuritas. Hay que decir que igualmente estas figuritas nos salen si pulsamos el botón de herramienta de rectángulo que hay debajo de la pluma. Seguidamente tenéis que hacer clic en el botón que tiene una línea recta en diagonal, que se llama herramienta de línea, aunque si una vez seleccionado tratáis de dibujar algo con él, veréis que lo único que dibuja son líneas rectas, y no flechas. Por lo que para que dibuja una flecha, tenéis que hacer clic en el pequeño botoncito que está a su derecha, y al hacerlo se despliega una ventana que dice punta de flecha, y en ella tenéis que marcar la casilla que pone inicio. Una vez lo habéis marcado, si volvéis a dibujar ahora, os dibujará una flecha, siendo muy fácil con el ratón indicar el tamaño y la dirección a la que queremos que apunte la flecha. Además, si volvemos a hacer clic en el botoncito de punta de flecha, y marcamos también la casilla que dice fin, veréis que lo que ocurre es que ahora dibujaremos flechas que apuntan en dos sentidos, lo que también os puede resultar útil en ocasiones. De igual forma, si os habéis fijado en la ventana de punta de flecha, también nos salían opciones como seleccionar la anchura, la longitud y la concavidad, lo que nota la posibilidad de modificar de diversas formas el estilo de flecha que queremos dibujar, aunque eso es algo que lo podéis experimentar por vosotros mismos. En este punto, una vez ya sabemos cómo dibujar flechas, seleccionadas, aprovecho y os comento rápidamente cómo podemos dibujar otras figuras que igualmente nos pueden ser interesantes, y para ello solo hay que hacer clic en el botón que tiene una forma parecida a una estrella, el cual se llama Herramienta Forma Personalizada, que está justo al lado del botón de dibujar líneas al que antes hicimos clic. Al presionar en él veremos que nos aparece justo a su derecha una nueva opción que dice Forma, y si desplegamos las opciones veremos varias figuras diferentes que podemos dibujar, como por ejemplo una nota musical, una señal de prohibido, un rayo, entre muchas otras, por lo que simplemente tenéis que experimentar con ellas para ver todas las posibilidades. Y ya con esto termino el vídeo, espero que os haya resultado útil si no sabíais cómo dibujar este tipo de figuras con el Photoshop, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!